Seleccionamos el plano de alzado, croquis, automáticamente lo pone normal y vamos a crear dos círculos seleccionando nuestro origen como centro. Uno, dos, los vamos a cotar, el primer círculo lo vamos a cotar a una medida de 28 de radio por dos, o sea tiene 28 de radio por dos, para que nos dé una cota diametral, perfecto. Nuestro diámetro que sigue tiene una medida de 41 por dos, porque es 41 el radio que yo tengo aquí apuntado. Ahí está, es diámetro de 56 y diámetro de 82. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es recortar o partirlos a la mitad, para ello voy a seleccionar línea y voy a crear línea a partir de este punto a este punto. Ahora, selecciono recortar entidades y recorto la parte de aquí abajo, simplemente doy clic y arrastro, seleccionando recorte inteligente o power trim. Recorto la parte de en medio o la parte central, ahí está. Está listo nuestro perfil, vamos a operaciones y extruimos a una medida de 66. Ojo aquí, no vamos a seleccionar ninguna dirección, vamos a seleccionar plano medio, plano medio y damos palomita. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer son las bases de los lados o de los costados, para ello voy a seleccionar esta cara normal, croquis y voy a crear un rectángulo al centro. Rectángulo al centro y lo vamos a dimensionar a una medida de 120 por 52. Muy bien, perfecto. Ahora, vamos a agregar lo que es un redondeo, damos clic en redondeo y seleccionamos todo y damos un redondeo de 10 milímetros en las esquinas. Vamos a agregar redondeo en las esquinas. Entonces, doy clic en redondeo y selecciono todo. Arrastro el mouse, seleccionando todo y automáticamente es el igual más el redondeo en todas las esquinas que él encuentra. 10 milímetros, damos palomita. Vamos a crear ahora 4 círculos seleccionando nuestro centro de estos radios. Círculo, 1, 2, 3 y 4. Los voy a igualar para aquí con una sola cota, los 4 queden al mismo tamaño. 1, selecciono 1, 2, 3, 4 y agrego la relación de igualdad. Ahora, doy palomita y agrego una cota a cualquiera de los 4 barrenos, cualquiera de los 4 agujeros. Tenemos una medida de 8, 8 milímetros. Ahí está, perfecto. Se lo voy a poner aquí y esto lo voy a poner por aquí. Muy bien, tenemos 8 milímetros, tenemos 120 de largo, tenemos 52 de ancho y tenemos radios en las esquinas de 10 milímetros. Las 4 esquinas de radios y tenemos nuestros barrenos seleccionando como centro el punto o el centro de estos mismos radios. Ok. Vamos a operaciones y extruimos. Si ustedes se dan cuenta al momento de destruir, aquí pasa un detalle. Vamos a darle 12 milímetros. Cambiamos dirección hacia arriba. 12 milímetros. Y tendríamos que cortar esta parte de aquí para que no se eliminara esta parte. Voy a darle palomita. Si tendríamos que cortar esta parte, entonces tendríamos que hacer una operación ya de más. ¿Cómo evitamos esto? Muy sencillo. Nos regresamos al croquis. Y lo que voy a hacer es convertir esta entidad. Esta y esta. Selecciono las dos aristas, convertir entidades. Muy bien. Y ahora selecciono recortar entidades. Seleccionamos power trim o recorte inteligente. A veces es más fácil decir power trim o center line que decir en español. Porque recorte inteligente está un poquito más largo. Línea constructiva. Dice center line es más rápido. Entonces power trim. Y recortamos esta parte de aquí. Muy bien. Y recortamos también esta. Ahora recortamos la parte de abajo. Y recortamos esta. Damos palomita. Y aceptamos el croquis. Ahí está. Y ya no tuvimos que utilizar otra operación para recortar esta parte. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es la parte de arriba. Voy a seleccionar nuestro plano de alzado normal. Croquis. Muy bien. Y voy a dibujar un círculo. ¿Sí? Con una relación blanca. En este caso una relación blanca. ¿Qué significa la blanca? ¿Qué se va a mover después? Creo el círculo y se mueve. Entonces para evitar que se mueva selecciono el punto del círculo, selecciono el origen y agrego la relación de vertical. Entonces ahí ya no se mueve solamente, verticalmente se mueve, ya no se mueve horizontalmente, que es lo que necesito que ya no se mueva horizontalmente. Muy bien. Para poderlo definir. Vamos a agregar una medida, una altura a nuestro centro del origen. En esta parte de aquí tenemos una altura de 56. Tenemos un diámetro de 46. Y tenemos una línea, tenemos líneas verticales en esta parte de aquí. Tenemos hasta aquí. Tiene que llegar aquí, coincidente a este diámetro. Muy bien. Ahora hacemos otra del otro lado. Tiene que ser coincidente a esta arista. Y ahora lo que voy a hacer es convertir esta entidad. Este círculo lo voy a convertir, o este radio lo voy a convertir en entidad. Lo selecciono, convierto en entidad, nos vamos a Power Trim, recortar entidades, recorto esta parte, recorto esto, recorto esto, esto de aquí y esto de aquí. Así tiene que quedar. Ahora voy a dibujar otro círculo. La parte de adentro. Y este tiene un diámetro de 16. Realizamos nuestra instrucción. Operaciones, extruir base a una distancia de 40. 40 y damos palomita. Aquí pasa un detalle. Tenemos que seleccionar, botón derecho, editar operación, plano medio. Plano medio y damos palomita. Como podemos ver ya tenemos las bases de nuestra... Muy bien, vamos a agregar los detalles como es la saliente de aquí y los nervios. Voy a crear la saliente, vista lateral, perdón, vista alzado. Normal, croquis y voy a crear un círculo. Nada más un círculo al centro de este círculo. Selecciono la arista para que me muestre otra vez. Ustedes lo puedan ver. Selecciono la arista, me muestra el centro, lo selecciono como coincidente y creo mi círculo. Lo voy a contar a una medida de 26. 26 de diámetro. Ahora selecciono este círculo y lo convierto en tidad. Muy bien. Operaciones, extruir base a 46 milímetros. Pero ojo, recuerden que estamos trabajando en planos medios. Plano medio. Y tenemos las dos salientes de los dos lados. Y damos para la mitad. Bien, vamos a crear los nervios. Para ello voy a seleccionar el plano de alzado, normal. Croquis. Y voy a crear una línea. Seleccionando como coincidente esta arista y selecciono esta arista. Pues seleccionaremos el punto medio. En este caso no lo voy a seleccionar porque le vamos a agregar un ángulo. Entonces, que sea coincidente a la arista, pero no punto medio. Muy bien. Vamos a agregar un ángulo. Selecciono la línea y selecciono esta arista. Vamos a agregar un ángulo de 50 grados. Muy bien. Y vamos a agregar una medida de este punto a este punto. Vamos a ponerle 10 milímetros. Me parece perfecto. Le podemos poner menos. Y en caso de que quieras el nervio más grande, pues le podemos poner 8. Muy bien. Damos palomita. Vamos a operaciones y aplicamos la herramienta de nervio. Nervio. Damos de espesor 8 milímetros. Y damos... Aquí nosotros podemos cambiar la dirección, pero es esta. Paralelo al croquis. Y damos palomita. Bien. Vamos a crear el otro nervio del otro lado. Y para ello vamos a ocupar la herramienta que se llama simetría. O en otros programas se conoce como espejo. O como mirror. En este caso... De hecho en el Solidworks en inglés dice mirror. Bueno. Simetría. Simetría. Vamos a... Aquí nos está pidiendo simetría de cara o plano. Nos está pidiendo el plano para poder hacer la simetría. Vamos a seleccionar nuestro gestor de diseño. Vamos a seleccionar vista lateral. Ya que vista lateral pasa exactamente al centro de nuestra pisa. Vista lateral y operaciones para hacer simetría. Vamos a seleccionar nervio. Seleccionamos nervio y damos palomita. Y tenemos el nervio del otro lado. Vamos a realizar ahora el corte en la parte de aquí arriba. Podemos crear plano. O simplemente creamos un croquis o un círculo en la parte de esta cara. Y cortamos hacia arriba. Vamos a hacerlo por plano. Voy a seleccionar esta cara. Geometría de referencia. Plano. Y aquí me está diciendo... Me la está haciendo tangente, pero yo no la quiero tangente. Voy a agregar una segunda referencia. La segunda referencia va a ser... Planta. Yo no lo quiero perpendicular. Lo quiero paralelo. Y doy palomita. Muy bien. Ahora selecciono el plano. Normal. Voy a agrandar un poquito el plano para que sea un poquito más fácil la selección. Lo agrando. Muy bien. Ahora sí, normal. Croquis. Lo voy a agrandar para que se tenga... Es un informe a la ventana. Ahí está. Ya que selecciono el plano, selecciono croquis en el plano. Botón derecho. Croquis sobre el plano. No sobre las caras. Sobre el plano. Muy bien. Y seleccionamos círculo. Seleccionamos nuestro origen. Y lo vamos a cortar a una medida de... Vamos a ponerle 25. Vamos a ponerle 20. 20 milímetros. Palomita. Operaciones. Y cortamos por todo. En este caso vamos a cortar por todo. Y le damos palomita. Ocultamos nuestro plano. Botón derecho. Ocultar plano. Y listo. Tenemos el nervio del otro lado. Y tenemos el detalle del corte de arriba. Vamos a terminar nuestra pieza. Nos faltan los cortes. En la parte de adentro de nuestra pieza. Para ello voy a seleccionar el plano de alzado. Normal. Croquis. Y voy a convertir estas entidades. Esta entidad. Este radio. Y esta entidad. Estas dos aristas verticales. La arista circular. Y las voy a convertir en entidades. Pero no utilizando esta. Esta herramienta convertir. Voy a utilizar equidistanciar entidades. Nosotros podemos equidistanciar aristas también. Y automáticamente. Nos agrega lo que son. No convierte a entidades. Dice lo siguiente. Dice. Agrega entidades de croquis. Equidistanciando caras. Aristas. Curvas. O entidades de croquis. En una distancia especificada. O sea. Significa que las aristas. Las va a convertir a croquis. Equidistanciar entidades. Vamos a dar una medida de 5 milímetros. Y cambiamos la dirección. Invertir dirección. Quedamos así adentro. Y damos palomita. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es. Arrastrar este punto. Lo voy a colocar aquí. Que sea coincidente con esta arista. Muy bien. Hago lo mismo con el otro. Y lo que voy a hacer es. Cerrar el contorno. Cierro el contorno con una línea. Y procedo a hacer la operación de extruir corte. Extruimos corte. Recordemos que estamos en plano medio. Y vamos a dar una medida de 30 milímetros. 30 milímetros de corte. Y damos palomita. Muy bien. Tenemos nuestro primer corte. Vuelvo a seleccionar alzado. Normal. Croquis. Y voy a convertir esta entidad. La voy a equidistanciar. Equidistanciar entidad. Esta. Muy bien. Hacia adentro. Invertir dirección. 5 milímetros. Perfecto. Damos palomita. Ahora. Procedo a crear la línea. Para cerrar mi contorno. Creo una línea de punto a punto. Muy bien. Procedemos a hacer. Extruir corte. Recordemos. Plano medio. Y vamos a dar una medida de 50 milímetros. Y damos. Palomita. Ya tenemos los dos cortes por dentro. Tenemos los nervios. Tenemos el corte de arriba. Y tenemos los salientes. Procedemos a detallar nuestra pieza. Vamos a agregar detalles a nuestra pieza. Como es un redondeo. Redondeo. De 3 milímetros. 3 milímetros. En esta arista. Recuerden tener seleccionado. Vista preliminar completa. Para que lo puedan visualizar completamente. Damos palomita. También del otro lado vamos a agregarla. Selecciono también esta arista. Muy bien. Tengo las dos. Los dos contornos de un lado y del otro. Muy bien. Vamos a dar palomita. Y voy a agregar también un detalle de chaflán. Chaflán en esta parte de aquí. De 1.5 milímetros. Damos palomita. Y ya está. Y ya está.